hola qué tal mis amigos bienvenidos una vez más a tu canal charly free y bien el día de hoy amigos bueno el día de hoy he querido hacer una reacción a ciertos vídeos que han estado virales también en la plataforma tanto en tiktok como en youtube y en varios en varias redes sociales acerca de estos eventos estas tradiciones que se llevan a cabo acá en chile por las fiestas por las fiestas patrias que se dan acá el 18 de septiembre y bien el día de hoy he encontrado varios vídeos sobre esto y bueno es algo que me parece bastante bastante bonito ver cómo tienen mucha creatividad acá y se llevan a cabo este tipo de eventos para estas fechas eventos que son muy muy bonitos y en base a esa es la reacción del día de hoy en este vídeo se van a sacar una sonrisa así que quédate conmigo quédate y mira estos vídeos reacciona a ellos porque la verdad me parece uno de los mejores eventos que se realizan acá en en chile así que veamos veamos y autorizada pero utilización para iniciar esta barra laboral 2023 autorizado ahí va su jinete con su corcel iniciamos el desfile con la gran banda de guerra de asintu encabezada por su tambor mayor jorge castillo valdivia imagínense hablan de banda de guerras o sea no es que es cualquier evento ahí hay una banda de guerra hay un trabajo por delante así que escuchen amigos banda de guerra vamos vamos a ver veamos veamos esa banda de guerra y Gracias por ver el video. Parece que se perdió el tambor mayor. Va más perdido. Se desacobló el tambor mayor Jorge Castillo. Hizo la de Canitro. Fernando Carvajal Busto. Un aplauso. Repitamos el aplauso por favor. Al escuadrón femenino. ¿Se escucharon? Escuadrón femenino de aseo industrial. O sea, hay escuadrones y hay de todo. Gracias a la industria. Hace ingreso. El presidente y representante del comité peritario de ingeniería y seguridad industrial. Para que vean, esto es con autoridades y todo amigos, con autoridades y todo. Esto no es que es algo improvisado. Además, ingresa el área de mantención industrial. Encabezada por su jefe de mantención, Rodrigo Mora Domínguez. Cierra el desfile. Pero fíjense en el material bélico que ellos, en el armamento pesado que traen ellos en sus manos, amigos. Miren. Con su cargador frontal. No es cualquier cosa. Este es lo que ya te quiero. Y miren ese blindado que llevan ahí. Miren ese blindado. Ese carro de... ¿Qué imaginación, amigos? Pues bueno, no. Yo felicito, los felicito, los felicito a todo ese ámbito laboral de acá de Chile. A todos esos mineros. A todos los que trabajan así durante todo el año. En esos trabajos bastante fuertes que son. Y se preparan durante todo el año para este tipo de eventos. Por lo menos, sacarles una sonrisa. Y seguir esas tradiciones que se viven acá en Chile. Sigamos viendo porque hay otro video acerca de... Lo mismo, amigos. Porque, como les digo acá, esto creo que ya es una tradición. Y lo cual se vive cada vez para las fiestas... Las fiestas patrias de Chile. Se viven este tipo de eventos. Veamos este otro video para reírnos un poco, amigos. Pero observen. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Un aplauso, chiquillos! ¡Pero caballos, amigo! ¡Es lo que me... ¡Ja, ja, ja! Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, prepararse para este evento durante un año, ellos, o no sé si es que es algo improvisado, no sé cómo lo harán acá, pero bueno, me parece súper súper genial eso que ellos hacen, me parece, pues, es uno de los mejores videos que he visto este año, sinceramente. Sigamos viendo, sigamos viendo. ¡Gracias! 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 Fíjense ahí, fíjense ahí, fíjense ahí, fíjense ahí, amigos. Esta, esta no es la banda, este no es como el primer video. El primer video sí tenían tambores de verdad, era una banda de verdad. esta es una banda ya más improvisada todavía porque lo que traen son unos tarros no son no son siquiera unos tambores no son unos tarros fíjense bien pero a pesar de que son tarros y ese tipo de cosas es algo que ellos lo tienen bien coordinado porque igual lo tocan coordinadamente y 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 Ojo, y esto es por narración y presentación de cada uno de ellos, de cada uno de los grupos, ojo, escuchen. La Escuela Militar, que el pasado 16 de marzo cumplió 202 años de su fundación, es el instituto formador de oficiales más antiguos de Chile y de Hispanoamérica. En sus aulas se han formado destacados oficiales nacionales y extranjeros, quienes han contribuido con sus servicios y entrega a la prosperidad e integración de Chile y sus respectivos países. Actualmente en el Alcázar se forman cadetes de diversos países amigos, quienes se han integrado plenamente a todas las actividades del instituto. El grupo de soldadores, pero van equipados como unos verdaderos guerreros, pero unos verdaderos guerreros. Imagínense, sus máscaras, sus trajes, ahí llevan sus máquinas, llevan sus cables, y no, bien equipados, bien equipados para la guerra. Y ojo con esas bazookas, miren, esas bazookas son, no, 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 yo creo que esta es la mejor parada militar, esta es la mejor parada militar y laboral que puede haber y he visto yo hasta ahora. Intercambios de alumnos de Argentina, Brasil, Colonia, Ecuador, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Gran Bretaña, Paraguay, Perú y Uruguay. Observen ahí ese tanque, amigos, ahí yo creo que allá va la caballería, y ahí va la artillería pesada, porque ahí se ven unos tanques. Y ojo ese alto mando que va ahí, ojo ese alto mando que va ahí, amigos, ojo. Y confirma todos los valores que representan su pasado, presente y futuro. Y el caballo, amigos, el caballo, el caballo. El caballo tiene más de 200 años de historia, y además de mantener su tradición, se mantiene vigente con una permanente evolución acorde a los cambios de la misma sociedad. Sinceramente, sinceramente, yo estoy sorprendido con la creatividad del chileno, amigos. La creatividad del chileno es increíble, es increíble y para muestro un botón, sigamos viendo. Es importante destacar que las mujeres ahora pueden acceder a todas las armas y servicios. De hecho, el año 2017 egresaron las primeras oficiales de infantería y de caballería blindada. Ahí va, el escandarte. También existe el programa de Cadete por un Día, en donde los jóvenes pueden vivir la experiencia de la vida militar. Para jóvenes de tercer y cuarto medio que estén interesados, tanto de Santiago como de regiones. Más información la pueden encontrar en el sitio web www.escuelamilitar.cl Y para ustedes, una de las mejores paradas militares que pueden haber visto, digan ustedes, para mí ha sido una de las mejores que he visto este año. Una de las mejores que he visto este año, amigos, ¿por qué? Porque, bueno, me han sacado una sonrisa, me han sacado una risa que ustedes no se imaginan. No he parado de reír estos días que he estado viendo y por eso me decidí a hacer esta reacción a estos videos. Porque la verdad, es la primera vez que yo en sí veo algo así acá. Y, bueno, por eso es que yo no sé si es que es una tradición esto acá o simplemente es algo que se ha llevado a cabo ahora en algunas empresas. Y, bueno, la creatividad de ellos es así. Y lo hicieron viral, lo hicieron bastante viral en las redes sociales. La verdad no sé, por eso, si ustedes lo saben, si es una tradición o es algo que se lleva a cabo solo se ha llevado a cabo ahora o es una tradición que se lleva a cabo todos los años, pues déjenos en los comentarios, amigos. Pero antes de eso, sigamos viendo otro pedacito de... Antes de irnos, sigamos viendo otro pedacito de otro videito. Bueno, sigamos viendo. Antes de irnos, sigamos viendo. Esta es una verdadera parada laboral, amigos. Una verdadera parada laboral. Con mucho trabajo están todos los grupos con todos sus implementos. Están las agrupaciones de soldadores, de limpieza, de diferentes áreas de trabajo. Y todas las agrupaciones desfilando normalmente como en una parada militar con todos sus equipos, todos sus implementos, incluso las autoridades que lo representan. Imagínense ustedes, no, esto es de mucha creatividad, amigos. De mucha creatividad y de mucho tiempo y yo creo que han ensayado mucho los que han organizado. Los trabajadores han trabajado mucho en esto porque veo que no es algo que se lo puede realizar de la noche a la mañana de un día para otro. Pero no es algo donde se ve que hay mucho trabajo por el medio. Hay mucho trabajo por medio. Y bueno, sigamos viendo. Sigan viendo. Se da inicio a la parada laboral en el tratamiento de la banda de guerra. Y bien, amigo, ¿qué opinas tú acerca de esta creatividad? De esto que se lleva a cabo año a año acá en Chile. De estas tradiciones que tienen acá. Y bueno, algo de admirar, algo muy bonito. Algo que a cualquiera nos sorprende. O sea, cualquiera que venimos de otro y tenemos otra cultura, tenemos otras tradiciones. Pues bueno, nos sorprende. Esto es la primera vez que yo lo había visto y por eso es que he reaccionado a este tipo de video. Porque me ha parecido bastante, bastante interesante, bastante bonito, bastante creativo. Así que amigos, sin más que decirles, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita. Nos vemos pronto en un nuevo video. Así que hasta pronto, amigos. Adiós.